Bueno, yo nunca lo había pensado. ¿Usted qué opina, padre? Marcelino, tu elección debe ser libre. Pero si preguntas mi opinión, te diré esto. Dios te quiere sacerdote. Bueno. Bueno, te dejaré solo para que lo medites. Y esta noche puedes darme tu respuesta. Hasta luego, padre. Que esté bien. Gracias. 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 Marcelino. Gracias. 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 Doña María. Gracias. 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 Felino. No importa, mamá. Sé que es un poco difícil, pero lo intentaré. Está bien. No importa, mamá. No importa, mamá. No importa, mamá. Bien, Marcelino. Este es el dormitorio. Al principio te costará un poco de trabajo reconocer entre todas estas cuál es tu cama. Pero eso no va a durar mucho. Mira, esta es la tuya. Puedes instalarte, Dionisio te ayudará. Gracias, padre. Vamos, Marcelino. Deja ya esos temores. Estás en el seminario menor de Berrières. Toda esa algarabía que escuchas allá afuera la hacen tus compañeros. Es la banda alegre. Ya verás cuando te los presente. Te aseguro que pasaremos buenos ratos. Bueno, bueno, no se me entusiasme demasiado. Hoy están aprovechando cierta blandura por tratarse del primer día. Pero no siempre es así, ¿eh? No se demoren, ¿eh? Está bien. Gracias, padre. ¿Puedes guardar tu ropa acá? ¿Lo ves? Hemos quedado vecinos. Dionisio, cuéntame un poco de lo que es la vida aquí. Me siento un poco desorientada. Ah, no te preocupes. La pasamos bien. Claro que está el latín y la disciplina. Ya lo verás. Al comienzo es un poco difícil acostumbrarse. ¿Latín? ¿Y qué pasa con el latín? Pues mira, ¿qué te digo? Si no fuera por el latín, esto sería el paraíso. ¡Sin comentarios! A ver, señor Champañaco. Continuemos con la declinación. ¿Qué sigue después de lo que está allí escrito? Genitivo. Genitivo. Sí, genitivo. Genitivo. Rosarium. Ro... Ros... 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 Rosarium. ¡Gracias! 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 Dionisio. Champañano. Champañano. Muy mal, señor Champañano. Muy mal. Debemos trabajar más, mucho más. Y mejorar esa escritura para ver si logro descifrar lo que escribe. Teniendo en cuenta estos resultados y habiendo realizado un examen atento del aspirante, la rectoría recomienda al joven Marcelino Champañac no continuar en el seminario para el próximo año. Firmado por el padre rector. ¡Gracias! 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 ¿Por qué es tan difícil, mi buena madre? ¿Por qué? ¿Acaso no he hecho el esfuerzo suficiente? Ayúdame, te lo suplico. Dame otra oportunidad. Te prometo que no te defraudaré. ¡Marcelino! ¡Marcelino! Váyanme. Te necesita, mamá. Has recibido noticias de Derrier. Parece que son buenas. ¿Buenas? Que son buenas noticias. Espera, déjame respirar. Parece que te admiten de nuevo al seminario. ¿Al seminario? ¿Al seminario? ¡Al seminario! ¡Vamos! Tú has conseguido superarte mientras que yo. Ya lo ves. El regaño que me dieron esta mañana, francamente, me parece injusto. Dionisio, no soy un ejemplo para nadie. Pero tú eres mi mejor amigo. Y no puedo permitir que abandones el seminario solamente por un regaño. Vamos. Abrígate que esa tos está muy fea. Tu latín va muy bien y las demás asignaturas. Vas a triunfar, eso es definitivo. Ya hasta te hemos elegido responsable del dormitorio. Todo el mundo está muy contento contigo. Pero en mi caso se está cometiendo una injusticia. Tú piensas que es injusto. Pero en cualquier caso eso no justifica tu retiro. ¿Tú cometiste la falta? Por supuesto que no. Entonces tu conciencia está limpia. No tienes nada de qué preocuparte. Sí, pero el regaño... Piensa en todas esas faltas que a veces hemos cometido sin recibir por ellas ningún regaño. Ningún castigo. Y verás que sigues ganando. Vamos. Abrígate. Ya sé que desde el cielo me estás oyendo. Y que estás contento. Ya ves, Dionisio. He logrado concluir mis estudios con mucho éxito. Aquí. Como tú lo habías previsto. La sotana me queda un poco grande, es cierto. Pero ya la arreglaremos. Lo único que lamento es... ...que no estés aquí conmigo... ...para celebrar juntos este momento. Es una lástima que... ...tu buen amigo Dionisio nos haya dejado, ¿verdad? Tienes que preparar tu viaje a León. Ven, levántate. ¿A León? ¿Tan pronto? Sí, a León. Al Seminario Mayor. De donde con la ayuda de Dios... ...saldrás convertido en un excelente sacerdote. ...de dedicarlo a la comunidad. Sí. Claro, sí. Ahí viene Marcelino. ¿Por qué no le preguntamos a él? Sí, claro. Les anticipo que si se trata de una disputa teológica... ...mejor harían en buscarse otro juez. No, no se trata de eso, Marcelino. Realmente... ...quiero preguntarte a ver qué opinas. Tú sabes que nos hemos unido espontáneamente... ...porque tenemos en común una especial devoción. Eso piensa Curbel. Pero a mí me parece que aunque eso es cierto... ...lo que nos ha reunido aquí es más bien otra cosa. En estos tiempos tan difíciles... ...lo que nos preocupa es la salvación de las almas. Sí, eso también es cierto. Yo no lo he negado en ningún momento. Bueno, lo que quiero decir es que esa... ...es una preocupación de todos. Pero lo que realmente nos ha hecho reunir aquí todas las tardes... ...es nuestra especial devoción hacia la Virgen María. ¿No lo crees así, Marcelino? Sí. Yo pienso que deberíamos darle una forma más permanente a nuestra asociación. Tal vez deberíamos conformar una hermandad de sacerdotes... ...y algunos irían a las misiones. Pero no debemos olvidar la educación cristiana de los niños y de los jóvenes. Eso es algo que a mí me preocupa demasiado... ...porque francamente los veo muy abandonados. Tienes razón. Antes que expulsaran a los jesuitas de Francia... ...la compañía de Jesús educaba a muchos jóvenes. Y no solo en Francia. Debemos pensar en el mundo entero. Bueno, entonces, ¿por qué no unir nuestra devoción y nuestras inquietudes... ...y conformar una sociedad de María? ¿Qué les parece? ¿La sociedad de María? ¿Por qué no? La idea me parece excelente. Podríamos ir a todos los rincones del mundo entero... ...y hablar de Dios a tantos paganos que nunca han oído hablar de Él. De eso se trata, Marcelino. Convenceremos a muchos colegas nuestros, sacerdotes... ...que estarán encantados con la idea. En las pasadas vacaciones estuve visitando mi pueblo. No imaginan ustedes el abandono en que se encuentran. En especial, los niños y los jóvenes... ...ignorantes de todo... ...del mundo... ...y de Dios. Creo que si hemos de emprender esta sociedad... ...necesitaremos gente. Mucha gente buena. Puede que tengas razón. Les propongo que vayamos inmediatamente a hablar con el padre Choletón... ...nuestro rector y le comentemos nuestra idea. Claro, vamos, vamos. Además que podríamos dedicarle un plazo... Muy bien, muy bien. Una peregrinación al santuario de Fort Beer no es mala idea. Usted nos acompañará, ¿verdad, padre Choletón? No sé, no creo que pueda. Pero... ...padre, usted que nos apoyó y animó tanto en este proyecto de la Sociedad de María... ...no puede faltar ahora esta consagración. Bueno, veré qué puede hacer. Su proyecto me ha parecido bastante importante y digno de apoyarse. El que va a necesitar más apoyo, me parece, es el proyecto de Marcelino. ¿Qué proyecto? Marcelino ha insistido tanto que en nuestra Sociedad de María le hace falta hermanos... ...que finalmente le hemos dicho. Está bien, tú que tanto hablas de los hermanos, encárgate de ellos. ¿Hermanos? Sí, padre. Hermanos para enseñar el catecismo y educar a los niños. Para que anuncien el evangelio en las misiones. Hay tanto por hacer. En el mundo los niños y los jóvenes necesitan de alguien que les ayude a superar... ...ese abandono espiritual y material en que se encuentran. Es muy buena idea, pero tendrás que buscar candidatos. Lo haré. Pero necesito la ayuda de mi buena madre María. Por eso quiero ir con ustedes a consagrarle nuestra obra. Y después afrontaré lo que sea. Mi buena madre María sabe que nuestra obra es necesaria. Por eso me ayudará. Sé que me ayudará. Y afirmamos nuestra intención y nuestra firme voluntad... ...de consagrarnos por entero... ...a la obra de la Sociedad de la Santa Virgen María... ...para mayor gloria de Dios... ...y en honor a María Santísima... ...Madre de nuestro Señor Jesucristo. Para mayor gloria de Dios... ...y en honor a María Santísima... ...Madre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Eso es. Ayudarles a superar esta situación de abandono. Abandono material y sobre todo espiritual. Qué idea tan genial tuviste Marcelino. Qué idea. Y fíjate... ...aquí estamos. Y seguimos en lo mismo. Solo que... ...ahora lo llamamos de otra manera. La promoción integral de los niños... ...y de los jóvenes. Qué idea tan genial tuviste. Yo soy el padre Marcelino. ¿Cómo te llamas? Yo... Yo me llamo Nilamón. Nilamón. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu casa? Es que... ...yo no tengo casa. Ven. Amigo Nilamón. Si no tienes casa... ...ni casa será también la tuya. Ven. Ven. Aquí hace demasiado frío. Ven, ven, ven. Seguiremos conversando adentro. Ven. Ven. En el nombre del Padre... ...y el Filio... ...y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y... ...y el Espíritu Santo. Amén. 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 Ah, yo a ti te conozco. ¿Vienen al catecismo? Sí, padre. Pero si todavía faltan más de dos horas. Era que no queríamos llegar tarde. Bueno, vamos para adentro, hace menos frío. Buenos días, Pedro. Buenos días, padre. Bueno, sigan, niños. Sigan, aléjense de la puerta, sigan para adentro. A ver, ¿y cómo ha seguido esa tos? Más o menos, padre. Bueno. Ah, y tú. Van a tener que aprender a calcular mejor el tiempo. Sí, padre. Vamos. Así que tu nombre es Juan María Grandión, ¿no es así? Sí, padre. ¿Y por qué de pronto te veo en la iglesia, en el pueblo, y de pronto no te veo durante varios días? Es que yo no vivo en la bala, padre. Vivo un poco lejos, en un caserío. Pero vienes a menudo. Lo que sucede es que procuro venir a escucharlo cada vez que puedo. ¿Y por qué vienes a escucharme? Bueno, hacía mucho tiempo que no venía nadie a esta región, que nos hablara como lo hace usted. ¿Qué edad tienes? 24 años. Fui granadero de la Guardia Imperial de Napoleón. Ahora prefiero esta vida tranquila y sencilla. Hay más tiempo para hablar con Dios, y con nuestra buena Madre María, como dice usted en los sermones. Ah, pero qué bien. Has asimilado muy bien mis enseñanzas. Sí, padre. Por eso procuro venir. ¡Padre Marcelino! ¡Padre Marcelino! ¡Un momento! ¿Qué sucede? Padre. Juan María. Parece que hay un enfermo grave en Palais, cerca de aquí. Lamento interrumpirle su cena, padre. Eso no importa. Acompáñame. Sí, claro. Vamos. Padre, ¿es usted padre Marcelino? Sí, soy yo. ¿Qué te sucede? Mi hijo, padre. Mi hijo se muere. Son esas fiebres, padre. Si usted quisiera darle la bendición, por favor. Vamos, padre. Este chico se está muriendo. Déjenme solo con él. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan Bautista Montano. Muy bien, Juan Bautista. Estás ya próximo a ir a la presencia de Dios. Debes arrepentirte. Reza conmigo el Padre Nuestro. Rezar. Yo no sé rezar. ¿No sabes? Ninguna oración. No, señor. Lo siento. Está bien. Puedes hablar a Dios como quieras. Solo tienes que arrepentirte de tus faltas y Dios te las perdonará. Repite conmigo. Padre Nuestro. Dios. No sé lo que me quiere decir. Señor. Usted va a curarme, ¿verdad? Nunca. ¿Nunca has oído hablar de Dios? No. No sé lo que me está diciendo. Tengo mucho calor. Bueno. Ayúdame. Por favor. Yo te lo voy a explicar. Yo te voy a enseñar quién es Dios. La Virgen María nos ayudará. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Deben llevar más de dos horas ahí encerrados. Volveré en unas horas. Pero sería bueno que ustedes encomendaran su alma a Dios. Él está muy mal. No tiene por qué ponerse triste, padre. Usted no es médico. No podía salvarle la vida al chico. Estoy a la vez triste y contento. Triste porque, como tú dices, no pude salvar su vida. Y contento porque pude salvar su alma. Sí. Llegó justo a tiempo. Sí. Ese chico jamás había oído hablar de Dios. El abandono total. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Padre, ¿hay tantos jóvenes en esta región en las mismas circunstancias? Sí, no puedo aplazar más mi proyecto. Es hora de poner manos a la obra. ¿Me ayudarás? ¿Ayudarle? ¿Y cómo podría ayudarle yo, un ignorante que ni siquiera sé leer? Mira, tengo esto para ti. Es el manual del buen cristiano. En él aprenderás a leer. Yo mismo te enseñaré. Pero, ¿para qué me quiere con usted, padre? Para que te vengas a vivir a la balada conmigo. Para que puedas ayudar a otros chicos necesitados. Para que no vuelva a suceder lo que esta noche a Juan Bautista Montaño. ¿Aceptas? Acepto, padre. Pero, ¿qué podemos hacer los dos solos? No te preocupes por tu decisión. Dios te bendecirá. Dios quiere esta obra y nos ayudará. Tu deseo de unirte a nosotros parece sincero y poderoso. Pero, ¿también eres demasiado joven? Lo mismo me dijeron cuando quise ingresar a la comunidad de los hermanos de la Salle. Que era demasiado joven. ¿Sabe qué me aconsejaron, padre? Que consultara con mi confesor. ¿Y ya lo hiciste? Lo estoy haciendo ahora. Usted es mi confesor. Claro, claro. Bueno, pues si tus padres lo permiten y tú quieres acompañarnos, nosotros te recibimos con los brazos abiertos. Gracias, padre. Bueno, esta será su nueva casa. No es el seminario mayor, pero en fin. Ahora hay que hacer algunas reparaciones. Limpiar todo. Ensanchar esas puertas. ¿De dónde vamos a sacar dinero, padre? ¿Dinero? ¿Más dinero? He tenido que pedir prestado para comprar la casa. Además, claro, del aporte hecho por mi buen amigo Courbet. Para las reparaciones y todo lo que haya que hacer aquí, Dios nos ha dado fuerzas, brazos y el entusiasmo de servirle. ¿Qué más podemos necesitar? Padre Marcelino, ahora que esto es una realidad, quiero decirle que me siento muy afortunado de poder consagrar mis fuerzas, mi salud y hasta mi vida a la educación cristiana de los niños. Si usted cree que algún día seré capaz de ello. Sí, serás capaz, porque Dios hace grandes cosas con los humildes. Comenzaremos por limpiar todo esto. Solo así podremos ver con qué contamos, cuál es el espacio para nosotros y para los que lleguen, porque pueden estar seguros de que Dios va a enviarnos compañeros. Y puesto que el Señor nos ha dado brazos para trabajar, nosotros mismos fabricaremos lo que nos haga falta. Unas camas, algunas sillas, una mesa para el estudio, unos reclinatorios. Trabajaremos para ganarnos el pan. He sabido que por aquí hay escasez de clavos. Entonces nos pondremos a fabricarlos. No es muy difícil, ya lo verán. Hasta donde nos sea posible nos bastaremos a nosotros mismos. Aprenderemos a orar juntos, a cantar, sí, a orar y a cantarle a nuestra buena Madre María todo el amor que sentimos hacia ella. Y como no debemos olvidar cuál es nuestra misión, vamos a estudiar mucho. Tú aprenderás a leer rápidamente, Juan María. Y luego comenzaremos sin desmayo en nuestra propia educación para poder luego educar a los niños y a los jóvenes que tanto lo necesitan. Y no se preocupen porque en un comienzo solamente sean dos. Dios nos enviará más hermanos. De eso podemos estar seguros. ¿Cómo te parece? Muy difícil. Hay que poner un plato más. Les presento a Antonio. Él quiere quedarse con nosotros. La lechuga. Del por qué unas crecen más rápido que otras. Luis. Padre Marcelino. Él es mi hermano, Lorenzo. Luis, mis padres me han enviado por ti. Quieren que regreses a casa. Tienes que venir conmigo. Has venido a llevarte a tu hermano. ¿Y por qué mejor no te quedas tú con nosotros? No, padre, no. ¿Yo qué haría con usted? No soy más que un campesino. Solo sé trabajar con las manos. Como tu hermano y como todo el mundo aquí. ¿Y para qué me quiere con usted, padre? Para ser de ti un hermano. Un religioso. ¿Yo? ¿Un religioso? No, padre. Todo el mundo se reiría de mí. Es posible. Pero, ¿serías feliz o no? De todas formas, eso es lo que cuenta. ¿Qué decides? ¿Sí? Bueno, ya estamos listos, ¿no? ¿Listos? ¿Para qué, padre? Para comenzar la educación de los jóvenes y los niños. Les tengo una sorpresa. Miren. Nosotros somos como una familia. Y la Virgen María es nuestra madre. Nuestra buena madre. Y nosotros somos sus hijos. Sus hijitos. De ahora en adelante, a donde vayan, podrán decir que son los hermanitos de María. Esta es la otra parte de la sorpresa. Ah. Ah, miren. Miren. Este será su uniforme. para que todos los distingan cuando vayan a los caseríos, poblados y ciudades, a enseñarle a los niños el amor a Dios y la devoción a nuestra buena madre. Juan María. Sí, padre. Ven. Yo, María. Sí, ven para que te lo pruebes. Sí. No, no, no. Sí, ven para que te lo pruebes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Él ya está listo para unirse a todos ustedes! ¡Bravo! 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 ¿Qué opinan? Eh... 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 Padre, ¿es cierto que nos han pedido que fundemos una escuela en Marlés? Sí, es cierto. Y también otra en San Sober. El éxito de nuestra escuela aquí en La Balada parece que ha tenido repercusiones. Pero no tenemos hermanos suficientes. Somos la familia de nuestra buena Madre María. Ella nos ayudará. Ella no permitirá que nos agotemos como una lámpara por falta de aceite. Sí, yo tengo confianza. Muchas familias me han estado preguntando si podemos recibir a alguno de los hijos. Pero también hemos tenido problemas. No olviden que el señor cura no ve con muy buenos ojos que el padre Marcelino haya decidido vivir con nosotros. Pero, ¿cuál es el problema? El padre Marcelino lo ha dicho. Somos la familia de María y ella nos ayudará. Lo más importante es mantener el espíritu de nuestra comunidad. Y aún cometemos errores. Por ejemplo, tú, Juan María. Ayer vi que trataste mal a un chico en clase porque se portaba mal. ¿Lo llamaste burro o algo así? Bueno, yo quería darle una lección. Tendrás suerte si ese chico regresa. A nadie le gusta que lo humillen ni lo traten mal en público. Tratar mal a alguien no es darle nunca una lección. Eso no debe ocurrir ni repetirse jamás en nuestras escuelas. Ustedes, los hermanitos de María, tienen que poner todo su empeño en imitarla. Hay que ser sencillos como ella. Enseñar a los niños, sobre todo, el amor a Jesús, sin adentrarse en discusiones teológicas. Tienen que ser discretos y prudentes al enseñar el catecismo. Acompañar a los niños en su descubrimiento de Dios. Hacerles vivir y experimentar el amor que Dios les tiene. Para educar a los niños hay que amarlos. La caridad debe ser su principal preocupación. Los niños deben conocer a través nuestro lo que es la felicidad. Por eso, un hermano es quien pone los fundamentos de la felicidad de un niño. No, no creo que tardemos mucho, Juan María. Espero que lo del hermano Luis no sea demasiado grave. Pero no es imprudente hacer este viaje hasta ese pueblo con semejante tiempo, padre. Mire, el invierno arrecia. De seguro encontrarán una tormenta al regreso. El hermano Stanislav y yo somos buenos para largas caminatas, ¿verdad? Además, tenemos que ver cómo está funcionando la escuela allá en Burra Argental con el hermano Luis enfermo. Bueno, estamos listos. Recuerda que los hermanos te han elegido su director. Sí. Espero que todo esté en orden. Descuide, padre. Todo estará bien. Bueno. Buen viaje y mucha suerte. Vámonos. Afortunadamente, pudimos dejar al hermano Luis ya casi al establecido de su enfermedad. ¿No te parece? Oye, ánimo. Ya nos falta poco. Sin duda. Estamos perdidos, Stanislav. Nunca podremos salir de aquí. Si la Virgen María no acude en nuestra ayuda. Ven. Reza conmigo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás te he oído decir que ninguno que haya acudido a tu protección haya sido abandonado por ti. No te parece que no mató en la ciudad. Creemos que no se sacó. Te vayan a la vida por ti. Te vayan a la vida. Tenemos que estar aquí... No te parece que nadie. No te parece nunca. No te parece que yo os prometí. Claro que sí. Estoy absolutamente seguro. El hermano Stanislao y yo hubiéramos muerto irremediablemente si la Virgen no acude en ese momento en nuestra ayuda. Sí. Aquel campesino nos dijo que sintió como una fuerza que lo obligó a salir y dar una vuelta por fuera de la casa. Con semejante frío. Así pudimos merecernos. La protección de nuestra buena Madre María nos acompañará siempre. Es cierto. Ese es uno de los pilares sagrados de nuestra comunidad. A propósito, ¿han sabido algo más sobre la amenaza de aquel vicario general de Leó? No. Solamente lo que usted nos dijo, que quiere cerrar nuestra casa y suprimirnos. Es una amenaza muy seria. Debemos estar preparados. Porque si lo hacen obispo de Leó, es posible que la cumpla. Jamás lo abandonaremos, padre. Lo que pase lo que pase, estaremos siempre con ustedes. Por eso debemos orar juntos por nuestra obra. Dios la quiere y por eso saldremos adelante. Si no la quisiera, nada podríamos hacer para preservarla. Oremos. Santa Madre de Dios, esta obra es tuya. En tus manos la entregamos para que Dios se sirva a preservarla. Han cambiado al señor obispo de Leó. Ahora hay un nuevo monseñor. Estuve hablando largamente con él y le interesó mucho nuestro proyecto. Prometió ayudarnos. ¡Oh, bravo! Un momento. ¡Un momento! La desmesura no hace parte del carácter de un hermano. Bueno. Sigamos. Mañana debo ir a verlo nuevamente. Le he explicado que necesitamos otra casa, pues aquí ya no cabemos. Es imposible que continuemos por más tiempo en este lugar. Ya. ¿Cómo les parece el sitio? ¿Cómo nos parece para qué, padre? Solo díganme cómo les parece. A mí me parece un paraíso. Ya monseñor nos dio el apoyo para construir la casa. ¿Cómo? Monseñor ha sido muy generoso. No solo nos ha permitido profesar votos, sino también nos dio los hábitos religiosos. Pero la casa nos quedó pequeña. Por eso debemos construir otra casa. Pero esta ya será la definitiva. Y la vamos a construir allí. ¿Allá? ¿Dónde están todas esas rocas? ¿Y cuándo unas rocas han sido obstáculo para nosotros, eh? Vamos. Una roca es solo una roca. Si hay que quitarla de allí, pues la quitamos. Manos a la obra. No te preocupes, Jacinto. Una roca es solo una roca. ¿Quién te dijo que habían tareas imposibles, ah? Que te rinda. Mateo, permíteme que te ayude. Siéntate. Gracias, Julián. ¿Qué? ¿Todavía leyendo la vida del fundador? ¿Quién te enseñó a leer a ti? ¿Qué pasa? Es que no tengo ninguna prisa. Leo con cuidado. Y así tengo tiempo de vivirlo todo tal y como sucedió. No lo dudo. ¿Y a dónde te han llevado tus fantasías? No son fantasías, Julián. Ya te lo he dicho. Son vivencias. Vivencias interiores. Vivencias de acá, del corazón. Marcelino es uno de los nuestros. Ya te lo he dicho. Ah, y te respondo. Ya llegué al Hermitage. Ah, ya llegaste al Hermitage. Bueno, al menos es un consuelo. Porque si no te curas pronto de esa pierna, no vas a conocer el Hermitage de verdad. ¿Sabes cómo lo veo? Yo sé que no es así en realidad, pero... Pero se parece tanto a lo que estamos haciendo acá. Construyendo con nuestras propias manos lo necesario. Contando con la ayuda de Dios y con... El trabajo de los interesados. ¿Y el Hermitage es eso o no? Bueno, pues sí. Acepto que es una forma de ver las cosas. ¿Sabes una cosa? Algún día tú serás director de algo. Posiblemente seas nuestro superior. Y ya no será suficiente con que veas las cosas a través de la fantasía. Tendrás que tener los pies muy en el suelo. Otra vez la fantasía, Julián. Bueno, espero que algún día hagas una experiencia como la mía. Para que lo comprendas. Y te aseguro que... Yo tengo los pies en el suelo mejor que cualquier otro. Sí, ya lo veo. Mírate ese pie. ¡Ja, ja, ja, ja! Les presento al Padre Curbel. Somos grandes amigos desde la época del seminario. En realidad la idea de fundar la Sociedad de María fue suya. El Padre Curbel será su superior durante mi ausencia. Como saben, debo salir a visitar las escuelas y el viaje puede ser muy largo. Queden con Dios, hermanos. Lo acompaño, papá. Silencio. Silencio. Es que no entiende cuando se les habla. Es exijo silencio y compostura. Nunca he ido con el desorden y la indisciplina. Padre Marcelino, si siento usted bien. Ya es el alabo. Ya se está haciendo tarde. No se preocupen por mí. Le repito que me ha gustado mucho la visita a la escuela. Tal vez es la que mejor me ha impresionado de todas las que he visitado. Y aún más, Padre, su visita nos ha ayudado a mejorarlo. Quiero que mantengan vivo ese espíritu de amor y de caridad entre ustedes y con sus alumnos. Como catequistas recuerden, enseñar a los niños que Jesús y María tienen un inmenso amor por ellos. Me gustó mucho el altar de la vida. Mientras María esté entre nosotros, no debemos temer nada. Ah, tal vez hay una cosa en la que debemos insistir más. Mantenerse siempre recios en ese espíritu de desprendimiento y de pobreza. Bueno, hermanos. Les pido que rueguen a Dios por mí y por sus otros hermanos. Mal, muy mal. Esta mesa está mal puesta. Y esta otra, déjenme ver. No, esta está mal. Ahora déjenme ver estos cubiertos. Este fue el orden y la disciplina que les impulcó Marcelino. Nada de recreación. Además, hoy nadie comerá postre. Es que si no vengo yo a meter la mano aquí. Ah, ya tienes que ir. Esto está insoportable. Y el padre Marcelino enfermo. No debió haber hecho ese viaje. Ahora vas a echarle a culpar al padre Marcelino de todo. Yo no he dicho eso. Hermanos, por favor, tengamos paciencia. Oigan, ¿dónde está el hermano Silvestre? ¿Alguien no lo ha visto? No sé. ¿Ya se fue el ogro? Gracias, hermano. Y Curbel, ¿cómo les ha ido con él? Todos los hermanos están ansiosos de que usted regrese, padre. Y que vuelva a ser nuestro superior. No es muy directo. Pero es una manera de responderme, ¿verdad? No quisiera hablar mal del padre Curbel. Pero hay problemas, ¿verdad? Bueno, hay varios hermanos con amenazas de ser expulsados por el padre Curbel. Y otros que dicen que quieren abandonar la casa. Eso es muy grave. Tendré entonces que levantarme. ¡Miren! ¡Es el padre Marcelino! ¡Oye! ¡Oye! ¡Señores, por favor! No vale nada. Ni las súplicas, ni las explicaciones, ni las razones. ¡Nada! Estas personas no nos quieren dar la autorización. Pero tendrán que darla. Esta documentación está en regla. Nunca lo estará. Siempre hará falta un documento, un recibo, una firma, qué sé yo. ¿Se acuerda usted del padre Champañán? Pues eso ocurrió por allá en 1830. De oficina en oficina, de funcionario en funcionario. Hasta que dijo, ¡basta! Pongámonos a trabajar y punto. Y eso mismo es lo que nosotros debemos de hacer. Si sigue golpeando de esa forma la que va a romperse de su mano, porque esta puerta está hecha de... soldados. ¡Ábrale el paso a la autoridad! ¡Vengo por el marqués y las armas que tienen escondidas aquí! ¿Por el qué? ¡Por el marqués! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Madre Marcelino! Estos señores preguntan si tenemos mar... marqueses, dijo. Como yo no sé nada de eso y no sé nada de la cocina, tal vez usted les pueda responder. Bueno, está bien, Silvestre. Yo me encargaré. ¿De verdad buscan ustedes a un marqués en esta casa? Sí, padre. Mire, yo soy el procurador del rey. Me agrada mucho su visita. ¿En qué podemos servirle? Bueno, hemos recibido algunas denuncias de que ustedes ocultan aquí a un marqués. Se trata de un contrarrevolucionario. Y lo peor de todo, padre, de que también ocultan armas. Ah, ya entiendo. Por eso viene usted con los soldados. Pues mire, nuestra preocupación no es la política, ¿sabe? Nuestro interés es la educación humana y moral de los niños y de los jóvenes. Pues bien, nosotros no tenemos nada que ocultar. ¿Quiere registrar la casa? Muy bien. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Comenzamos por los sótanos? Venga conmigo. Adelante. Lamento sinceramente haberle quitado su tiempo. Pero habían ciertos rumores, si usted entiende. Sí, esta nueva revolución ha puesto a la gente otra vez muy inquieta. Incluso se me aconsejó que me escondiera con mis hermanos. Pero ya ve, yo estoy seguro de que nada nos puede ocurrir porque el Señor y nuestra buena Madre María nos protegen y en cambio hemos profesado votos. Ha sido usted muy valiente, padre. Usted sabe, con la revolución y la caída del rey Carlos X, los obreros de León se han levantado y... Ay, hay algunos que sí, francamente. Pero esté tranquilo, padre. Le prometo que personalmente haré publicar mañana el resultado de esta visita. Gracias. 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 Gracias, Silvestre. Vamos, sigue con tu carretilla. ¿A dónde vas con ella? El hermano Francisco me dijo que me encargara de ella. ¿Y a usted qué le sucedió, padre? ¡Está pálido! Voy a llamar. No, 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 no llames a nadie. Simplemente me enredé y caí. No comentes esto con nadie. Sigue, sigue, sigue. Pero ya se desenredó. Quiero decir, ¿ya está bien? Sí, 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 vamos, vamos. Estoy perfectamente. Es la primera vez que una roca puede conmigo. ¿Será que ya me estoy volviendo viejo? Esta luz ya se está apagando. ¿Qué pasa, hermano? La luz se apagó, Mateo. Qué extraño. Justo en este momento. ¿Qué tiene de especial en este momento? Con tal que no sea en nuestra visión la que se apaga. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? No me hagas caso. No me hagas caso, señor. Bueno, iré a ver qué pasó. Gracias. Y les suplico con toda mi alma que reine entre ustedes la caridad. Deben amarse los unos a los otros. Que la humildad y la sencillez sean siempre el carácter distintivo de los hermanos maristas. Que una tierna y filial devoción a nuestra buena Madre María les anime en todo tiempo y circunstancia. Vivan siempre en la presencia de Dios. Amen y enseñen a amar a María cuantos les sea posible. Ella es la primera superiora. Sean para los jóvenes, amigos y modelos de conducta. ¡Qué feliz me siento de morir en la sociedad de María! Esta es mi última voluntad. Dado en Nuestra Señora del Hermitar el 12 de mayo de 1840. Firmado, Marcelino Champañal. Padre, no se olvide de nosotros cuando esté en el cielo. Olvidarlos. Eso es imposible. Hermano. La luz se apaga. Claro. No. No es la lámpara. Es mi vida la que se apaga. Bueno. Me ha llegado la hora. Bendito sea Dios. 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 Nunca sea a ellos. Nunca sea a ellos. Nunca sea a ellos.